En los tropicales y en nuestro escenario de Guadalupe, los caribeños de Guadalupe, diviértete en Perú. ¡Vamos! 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 Porque mi corazón otra vez se enamoró Después de la tormenta la alma volvió Te rizo suerte donde quiera que estés Como te guardo rencor lo que pasó pasó Y si ya no piense nada más en volver Pues soy otra mujer vive en mi corazón Una buena mujer que me volvió la fe Y me hizo creer de nuevo en el amor Otra vez me enamoré, me enamoré Otra vez, otra vez me enamoré Me enamoré, me enamoré Carineño, tengo la luz de Otra vez me enamoré, me enamoré Otra vez, otra vez me enamoré Me enamoré, me enamoré Otra vez Carineño, me enamoré Carineño, me enamoré